A ver, por ejemplo... Ups... Ya te ando conectando... Y el vibrato... Ah, era el flanker... Es una propiedad del flanker... Toda la sesión, Peter... Eh... Yo me voy... A ver... Ups... Ops... Ops... Gracias. Era con sintetizador, no lo tenía. Eh... Ah, era un compresor. Vamos, hay más pa' bajito. Compresora de audio. Nada más se quedó ahí. Ya vi cómo se hacen las sonidas. Como que hay que darle doble tacto, doble... ¿sabe qué? Ah, ponle ahí. Eh, algo así.